Hola XD, hoy voy a hablar sobre por qué estoy desconectada de Facebook, pero antes voy a presentar mi cuenta por qué si a la verga. Bueno, vamos a comenzar XD. Bueno XD, esta es mi cuenta de Facebook. Esta es mi información pero se me borraron algunas cosas hace tiempo, no tuve tiempo para arreglar eso y también me da pereza. También publico mis dibujos tradicionales como digitales y también comparto cualquier mamada que me encuentre por ahí XD. También tengo una página, pero la tengo abandonada porque no tengo tiempo ni para entrar a Facebook. La puta madre. Tengo pocos fanáticos, pero tengo uno en especial que siempre me apoya en mis dibujos. Siempre es el primero en comentar bellas palabras. Bueno, ahora sí en lo que estábamos XD. Bueno XD, ¿por qué no tengo tiempo para Facebook y para YouTube? Primero, Whatsapp no me da tiempo ni para hacer tareas. ¿Por qué? ¿Por qué? Permíteme presentar al grupo de Chris Love y la Wolf XD. Este grupo nunca muere y lo bueno es que si deja dormir o si no yo ya me uniera salido XD. Lo que quiero decir es que paso mi tiempo hablando con este grupo. En realidad estoy en más de 16 grupos, pero este nunca muere. Es mi grupo favorito. Y pierdo el tiempo hablando con otras personas. No todas las personas me hacen perder el tiempo. Y también pierdo tiempo para otras cosas. Y lo peor es que yo no dejo en visto. Y si dejo a alguien en visto, es porque tengo otras cosas por hacer. O estoy hablando con alguien más y se me olvida contestar.